¿Nos extrañaste? Pues aquí estamos de vuelta con un súper desafío de las 100 capas de comida. Prepárate para ver muchos sabores inusuales en situaciones divertidas. ¡Empecemos! ¿Un KitKat? No me gusta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo que significa que tengo cinco KitKats? Hola a todos. ¿Qué es eso? Andy, mira ahí. No esperaba ver eso. De acuerdo, es impresionante. El cielo se abrió para darme una montaña de KitKats. Oh, creo que he superado un poco. Andy, empieza. Qué bueno que los rayos ya no brillen. Pero solo un KitKat es definitivamente triste. Aunque se ve delicioso. Ten cuidado. Lo siento, el chocolate me dio un golpe de cabeza. Miren lo que puedo hacer. Ahora la atraparé. No puedo respirar. ¡Ayuda! Espera, Andy. Aguanta. Gracias. Me salvaste la vida. ¿Por qué querría eso? Si ya no hay más chocolate. Puedes mirar los míos. No está prohibido. Se ve impresionante. No es tan fácil decidir por dónde empezar. Bueno, comeré todos a la vez. No esperaba eso de ella. Me encanta el chocolate. Chicos, les vendría bien cerrar la boca. Así está mejor. Mónica, empieza. No sé cómo abordarlo. Pero para ser honesta, tengo un apetito de león. Así que no lo detendré. ¡Cuánto chocolate! ¡Esto es el cielo! Vaya, nunca he visto a Mónica así. Basta de juegos previos. Quiero comer todo esto inmediatamente. Pero primero, adiós, sepulturas. Oye, ten cuidado. Nos lo estás tirando directamente hacia nosotros. Detente, Mónica. Oh, lo siento, chicos. Fue un accidente. De acuerdo. No estamos molestos. Vamos a limpiarlo todo. Fue genial, ¿verdad? Impresionante. Pero les voy a mostrar algo más genial. ¿Por qué necesitas una tosa tan grande? Ahora la entenderán. Y para empezar, solo pondré todo el chocolate en él. Se ve bien. Pero no está claro todavía. Porque aún no he cogido los quemadores de gas. Va a quemar todo aquí. Tengo miedo. No se asisten. Todo está bajo control. Solo quiero derretir el chocolate. Y creo que me está saliendo bien. Solo queda tomar un sorbete y disfrutar. Estoy segura de que este es el mejor cóctel de chocolate del mundo. Oh, sí, no me equivoqué. El sabor es delicioso. No voy a interrumpir. Esto es genial. Estoy tan feliz por ella. Solo un caramelo y Coca-Cola. Una combinación explosiva. Yo creo que será divertido. Claro que sí, Andy. Pronto todo despegará hacia el cielo. Mónica, empecemos por ti. Está bien. No me importa. Necesito tirar el mentos al banco. Bueno, desea mi suerte. Ya está. Es una verdadera erupción de volcán. Tranquila, todo está bien. Tienes razón, Andy. Por cierto, la Coca-Cola de costumbre está sabrosa. Beberé lo que queda. Genial. Ya ves si ustedes tenían miedo. Vaya, hay mentos en el fondo. Hay que comerlos. Siento que me da fuerza. Soy capaz de rodar montañas. O al menos, arrugar esta lata. Qué poder. Me pregunto si me va a pasar lo mismo. Ahora lo comprobaré. ¡Cuántas burbujas! Pronto habrán más. Solo necesito verter los mentos. ¿Tal vez no todos a la vez? Es tarde. Andy, ¿cómo estás? Tenemos que detener esto. Estoy bien. Sucedió lo que yo quería. Fue genial. Mi recompensa por el experimento es la Coca-Cola. Delicioso. Parece que valió la pena. Oh, sí. Le envidio. ¡Lo logré! Soy genial. Bravo. Ahora tú, Lily. Antes de eso, tengo que estirarme bien. Casi lo olvido. Duele. Lo siento, Andy. Este sorbete es tan enorme. Y me ayudará a meter los mentos al frasco. Muy bien inventado. Ahora va a haber algo increíble. Tengo miedo. Detente, Lily. No puedo hacer nada. Ahora estamos empapados de pies a cabeza. Pero lo hiciste. Muy bien. Es hora de refrescarse un poco. Genial. Solo un chicle. No es lo que soñé. Yo tengo un paquete entero. Es mucho más genial. Lily, veamos qué tiene Mónica. Una fortaleza entera de chicles. Es tan alta que ni siquiera puedo llegar a la cima. Y es todo mío. Andy, se te va a caer la mandíbula. Hay que empezar ya. Voy a acabar rápido con uno. Vamos. Si hago muchos mordiscos, parecerá que hay mucho chicle. Ahora voy a inflar una enorme burbuja. Den unos segundos. Vamos, vamos. Parece que no funciona. Eso es un fracaso, Lily. Ahora te mostraré cómo se hace. Mira. Primero tengo que meter todo el chicle en mi boca. Sabor a fresa, mi favorito. Andy, ten cuidado. Ups, lo siento. Me voy a concentrar en la burbuja. Oh, me olvidé por completo de las envolturas. Otra vez lo hiciste, Andy. Ten cuidado. Te doy mi palabra. No volverá a suceder. ¿Están listos para ver una mega burbuja? Empiezo. Tu plan fracasó. Ahora estoy cubierto de chicle. Lo bueno es que puedo reutilizarla. Es mi hora. Voy a tratar de conseguir cuidadosamente un paquete. Oh, no. La torre está cayendo. ¿Cuántos chicles? No te preocupes, Mónica. Te ayudaremos a recoger todo. Genial. Gracias. Ahora las envolturas. Adiós. Wow. ¿Cómo lo hiciste? Agilidad, Andy. Deja de hablar. Es hora de masticar. Estoy segura de que todo el chicle caberá en mi boca. Solo tengo que probarlo bien. Espero que no explote. La mitad de la batalla está hecha. Ahora queda masticarlo bien. Pero no es muy fácil. Pero me está saliendo. Y ahora, la burbuja. Eso puede ser peligroso. Mónica, mejor detente. Parece que estoy despegando. Espera, ¿dónde vas? No te vayas, Mónica. Quédate. Bye, bye. Me temo que no podremos recuperarla. Nuestro desafío de mil capas ha llegado a su fin. Aquí te dejo los bloopers. Seguro que te gustarán tanto como el video. Si es así, no olvides poner me gusta y suscribirte. Nos vemos pronto. Chau, chau.